Música Bueno, estamos en el segundo día de la Feria de Turismo y estamos en el stand justamente de Plotier estamos con el Secretario de Turismo de Deportes y Juventudes, Gustavo Stelzer y con la Subsecretaria de Turismo, Gabriela Gutiérrez Bueno, cuéntenos un poco qué se siente estar acá presentes en una de las ferias más importantes del sector turístico dentro de lo que es Latinoamérica después de un año de pandemia, no estar acá algo muy lindo ¿Cómo están? Buenas tardes para todos La verdad que estamos muy contentos es la primera vez que participamos de esta fiesta porque la verdad que es una fiesta del turismo y representando a Plotier la verdad que es un orgullo traer todos estos productos de nuestros productores así que muy contentos de representar a Plotier Bueno, han traído varios productos para degustar mostrando un poco la impronta de lo que es Plotier algo muy importante que son justamente los productores de mermeladas, frutas finas y además también toda la parte deportiva que se une con la parte turística para ofrecer como producto turístico también lo que son eventos deportivos Sí, la verdad que aparte de traer lo que vos decías productor, gente que hace cosas en Plotier y promocionarnos también estamos promocionando Plotier como una zona turística que sea elegida para poder quedarse disfrutar del deporte, del turismo recreativo el turismo deportivo y por qué no, el turismo productivo también que hay un montón de ferias un montón de cosas para conocer y quedarse, alocarse en nuestros hoteles consumir de nuestros gastronómicos que está muy muy bueno y esa es la idea de esta fiesta y es una fiesta realmente enorme emocionado, puede participar mucha gente se acercó nos pide los teléfonos dónde puede comprar los dulces contacto y eso está bueno porque nuestros productores salen de la zona de Nauquera y Río Negro y se van a conocer otros lugares y un poco de cara a lo que va a ser ahora la temporada turística de verano cómo se prepara Plotier además también con la propuesta del parque acuático que tiene el único de la Patagonia sí, la verdad que bueno el parque acuático inaugura el miércoles 8 creo que si no me equivoco miércoles 8 así que también estuvimos hablando con los dueños del parque acuático muy expectantes esperando a todos que puedan conocer que es el único como vos decías en la Patagonia en la Patagonia, perdón así que bueno esperamos bueno, como decía Gustavo recién nuestro stand ha sido un éxito chicos estamos felices de poder participar y bueno acá seguiremos esperando a todos los la gente que vengan a conocer nuestro stand de Plotier estamos por inaugurar la primera cancha de sepe sintético en Plotier que la verdad que en un barrio digamos alejado de la zona del centro donde va a vergar a más de 180 chicos y eso tiene que ver también con esto estamos tratando de traer algunas figuras importantes del deporte del fútbol para que dé una clínica y eso la verdad que da una impronta de una política deportiva social y turística de vincular todas las actividades culturales deportivas para dar a conocer y que la gente de Plotier disfrute de otras cosas y euros y y y y y y y Gracias por ver el video.